Diego, ¿qué tenemos acá? Y este es el auto de Ventura, que para reemplazar el fatal quemado último. Es un León también, ¿no? Sí, sí, pero yo igual y bueno, nada, el negro creo que estaba pensando en hacer un segundo auto y bueno, salió bastante rápido, ya creo que tiene jable pintura y están terminando caja, el motor está listo y bueno, ahí andan juntando fierro para volver a reemplazar el auto que lamentablemente se quemó en la carrera de asfalto de Carlos Paz. Sí. Ahora San Francisco compiten con el Nissan. Van con el Nissan, sí. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Un proceso así como este? Y yo creo que depende un poco de los elementos y de tiempo, pero capaz que 30 días si me hace a mí que puede estar rodando. El tema de los amortiguadores que vienen de afuera y esas cosas, el motor había uno encarado ya, así que ya está listo y bueno, hay que instalar todo lo que es la electrónica y esas cosas que lleva tiempo. El Peugeot ese era el más lindo del rally cordobés, así que este tiene que igualarlo. Una pena porque la verdad que el negro le había puesto mucho empeño y cariño y bueno, son así por ahí los fierros de ingrato. Así es, así son de ingrato los fierros. Bueno, gracias Diego por dejarnos mostrar el nuevo Peugeot que pronto ya va a estar en las tierras de Córdoba.